¿Cómo llenar un formulario DS-3053, declaración de permiso para otorgar un pasaporte de los Estados Unidos a un menor que no ha cumplido los 16 años de edad? Los niños menores de 16 años necesitan el permiso de ambos progenitores para que se les otorga un pasaporte de los Estados Unidos. Los progenitores o tutores legales deben presentar en persona la solicitud para menores que no hayan cumplido los 16 años de edad y el menor debe comparecer también en persona junto con sus progenitores cuando presentan la solicitud de pasaporte DS-11. Si uno de los progenitores o tutores no puede presentarse en persona para solicitar el pasaporte del menor, ese progenitor puede valerse del formulario DS-3053 para dar su consentimiento al otro progenitor o tutor que presenta la solicitud con el menor. Para llenar el formulario DS-3053, escriba los apellidos del menor, su nombre o nombres de pila y su fecha de nacimiento. Marque la casilla que le corresponde si está solicitando un pasaporte estilo libreta, tarjeta o los dos. Escriba en letra de molde el nombre del progenitor o tutor que otorga su consentimiento y el nombre de la persona que presentará la solicitud con el menor. Escriba la información de contacto del progenitor o tutor que otorgará su consentimiento, a saber, dirección de la vivienda, ciudad, estado y código postal, así como el número de teléfono y dirección de correo electrónico. El progenitor o tutor debe firmar y fechar el formulario DS-3053 en presencia del notario. También deberá entregar una fotocopia claramente legible del frente y dorso del documento oficial de identidad del progenitor o tutor. La parte inferior del formulario es para uso exclusivo del notario. Una vez firmado ante notario, el formulario DS-3053 debe presentarse en un plazo no mayor de 90 días. Este consentimiento o autorización es válido solamente hasta 90 días después de su firma ante notario. Gracias.